Nuestra unidad móvil con Claudia Martínez en cercanías del balneario donde está, bueno, procediendo a iniciarse las tareas de rescate tras este cuerpo hallado esta mañana y que lo que obviamente queremos saber son algunos detalles puntuales con relación a el mismo. Claudia, ¿estás ahí? Sí, sí, Daniel, acá estamos presentes, acá cubriendo este hecho que ocurrió hace minutos. Donde tuvimos la primicia, Dani, de que asaron un cuerpo a lo que es a la costa del río. Sí, sí. A donde cruza justo, como decía también el director de Defensa Civil, en uno de los brazos de acá de la Recife. Es un lugar muy complicado por lo que tenemos también para ingresar. Por eso se hace desde acá, desde lo que sería la entrada del balneario. Vamos a recordar que esta información, que es primicia de la radio, llegó a la redacción esta mañana, donde una persona nos dijo, diríjanse al balneario porque hay movimientos cerca del lugar y donde, bueno, aparentemente encontraron un cuerpo. Y bueno, a partir de allí queríamos, obviamente, tener información necesaria. Lo que hasta el momento sabemos es que encontraron ese cuerpo en ese lugar. ¿Vos podés ver la zona, Claudia? Estoy acá, lo que es en la entrada del balneario municipal, Dani, no nos dejan ingresar todavía. Sabemos que esto tiene todo un protocolo. Hemos estado también anteriormente en estos hechos, donde primero se tiene que presentar policía científica en el lugar. También están esperando para que siguen, desde Fiscalía también. No se puede hacer ni mover nada, nada, digamos, de lo que es el movimiento. Entonces, sí, vimos movimiento desde acá, desde que estamos de Prefectura, de la Camioneta de Defensa Civil y móvil policial. ¿Llegó a bomberos que también habían solicitado la colaboración con una embarcación? No, todavía no. Todavía no ingresó. Porque lo que explicaba Pellegrini hace un rato es que es un lugar dificultoso para poder acceder, ¿no? Sí, muy dificultoso por lo que he preguntado hacia acá a los chicos que están acá en el balneario. Es un lugar, a ver, a donde no se puede ingresar ni siquiera en auto. O sea, solamente hasta lo que es la punta donde termina el camino hacia que va a esta curva, ¿no? Claro, por eso el balneario cedió el lugar para que puedan ingresar por allí y hacer las tareas de rescate, ¿no? Sí, claro, claramente. Es el único camino, es el único medio que tienen para acercar y para hacer todos los estudios correspondientes, ¿no? Porque vos imaginate que esto va a llevar un tiempo, desde que vengan acá a Policía Científica con su camioneta y después, bueno, ingresar hacia como una lancha, como decíamos, como Oscar decía, de bomberos. ¿Se sabe algún dato de la vestimenta de la persona? ¿Se puede ver? ¿Se sabe si es un hombre, una mujer? No, no podemos confirmar eso todavía, no lo podemos confirmar todavía, no sabemos. No estamos muy seguros si es una... Y el hallazgo lo hizo un pescador, ¿no? Sí, aparentemente es una persona que estaba así, justo en lo que es la costa del río, pasando por ese lugar donde era el aviso, ¿no? A personal de acá del balneario donde también dieron aviso a Prefectura y Defensa Civil que estaban también al tanto de eso que fueron cuando a nosotros nos llegó la información. De hecho, nos llamaron por teléfono a ir a la producción donde nos movimos con todos los chicos y nos hicimos presente acá hasta ahora. Bien. Aguárdame enseguida, ya vuelvo con vos, ¿eh? Con esta información, no es que es premisa de la radio a esta hora, desde lo que está pasando esta mañana, pasaba a las 11 cuando se encontró este cuerpo allí. Porque estoy en línea con Alfredo Basso, el responsable de la empresa Alfa, que obviamente tiene a su cargo el balneario de nuestra ciudad. Alfredo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Danilo? Acá andamos trabajando un poco. Gracias por habernos atendido, Alfredo, ¿eh? No, por favor, al contrario, Danilo, es un gusto hablar contigo. Contanos el lugar específico donde es hallado este cuerpo, Alfredo. Mirá, es en la isla que está enfrente, cerca de unas casas. En la isla que se encontró uno de los muchachos silqueros que venían en frente del balneario, evidentemente estarían tirando su trama, yo no sé, y entonces se dio aviso de la presentura. Ajá. Pero, y se vayó toda la zona, tratando de que los turistas no ingresen para que no vayan a hacer el espectáculo y después para preservar la escena. Claro. Está acá también Oscar Pellegrini, por supuesto, dando otras indicaciones del caso. Oscar, perdón, Alfredo, ¿tenés idea si pudieron identificar si es un hombre, si es una mujer, algún dato de la documenta? No, no, nada, no trascendió nada. Nada. Es una cosa que no sabemos absolutamente nada. ¿El único lugar de acceso, Alfredo, es por el balneario para poder hacer el rescate del cuerpo? Sí, el único lugar es por el balneario, porque tiene que hacer un recorrido. Es el único lugar plano, van a tener que entrar por la lancha de prefectura a la laguna, no sé si podrán, porque es un lugar no de profundidad. No sé cómo van a ser para sacarnos, pero está del otro lado del balneario, digamos. El arrecife tiene dos brazos, uno que pasa por el balneario y el otro brazo que va hacia una laguna interna que da a esos ranchitos que hay, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, está ahí, en medio de la malecia. Ahora, ¿cómo puede ser? Yo, la verdad que esto es lo que no entiendo. Digo, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que se inicien las tareas de rescate? Porque pienso en la gente que está ahí, pienso en el personal tuyo, pienso en la comunidad también que intenta saber qué es lo que pasó, porque esto también se da en el medio de otra situación que estamos atravesando en la ciudad, con la búsqueda de una criatura también. O sea, digo, ¿cuánto más van a esperar para ir a sacar un cuerpo? Yo, la verdad que estas son cosas que no entiendo. ¿Qué querés que te diga? No, por supuesto, lo sé. Supongo que deben estar también a la fiscalía para que den las indicaciones de casos. Todavía no veo ninguna lancha de Perfentura, así que no. A lo lejos se ve una lancha, pero muy lejos de acá. Decime, Alfredo, por lo que vos ves ahí o por lo que se comenta, ¿pudo haber sido arrastrado tal vez por la corriente y haber quedado en ese lugar? Casi con seguridad, casi con seguridad de haber sido arrastrado por el reciclo. Si hemos caído a los estrofíos. Bien. Te mando un abrazo y te agradezco mucho la gentileza. Bueno, por favor, un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. La palabra de Alfredo Basso, hablando con nosotros, contándonos el trabajo que se está realizando ahí, obviamente que el balneario ha cedido para que pudieran acceder. Pero yo lo que no entiendo es esto. ¿Cómo puede ser que todavía se demore tanto en ese lugar? No sé, a lo mejor por ahí es más ansioso con estas cosas que otra historia. Pero en cuanto a la rapidez con esto, ¿no? La verdad que no, créanme que no lo entiendo. Bueno, Carlitos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bueno, ¿querés dejarnos unos adelantos? ¿Cómo no? ¿Preparando para el panorama? ¿Cómo no? Bueno, en un ratito ya nos metemos con información del regional, que tiene que ver con horarios confirmados de cara al fin de semana, de cara a la tercera fecha que tendrá a Esportivo jugando de visitante en Zárate. Y vamos a estar...